Bueno chicos, miren y este es el menú para la semana 2 de mes de marzo Aquí tengo los días lunes, tanto el almuerzo como la cena Aquí el lunes voy a hacer fríjoles con pata, arroz blanco y habichuela Y la cena va a ser lo mismo del almuerzo Porque se vale repetir muchachos, se vale repetir El día martes tengo chuleta de cerdo, guisada, o sea con guiso, yuca y ensalada Puede ser una ensalada de lechuga El martes, bueno, de cena son quesadillas de jamón, más frutas El miércoles tengo arroz atollado, madurito y brócoli El madurito es el plátano maduro Aquí hay una empresa que hace papas y eso, que hace papas pero de madurito Y son bien ricos, con el arroz atollado quedan deliciosos Y para la cena voy a hacer empanaditas acompañadas de fruta El día jueves vamos a hacer laseña con una ensalada de lechuga Arepasada con queso y fruta para la cena El viernes pollo agridulce con arroz blanco Y para la cena cabeza de gato con rebotillo de huevo La cabeza de gato es una receta que yo les tengo aquí en el canal Para que no se vayan a asombrar como así que cabeza de gato, eso que es Entonces para que chequen el video y para que sepan de qué se trata El sábado tengo pollo en salsa de queso con papa criolla y ensalada de remolacha Y para la cena pizza congelada Y el domingo viuda de pescado Que va a ser para mi esposo Y para los niños y para mí va a ser atún con arroz de fideo Y el domingo vamos a comer fuego Así que, bueno chicos, miren, aquí está mi menú de la semana Es un menú como mirarán muy colombiano, muy de aquí Porque en realidad quisiera implementar otro tipo de comidas Pero en realidad eso para mí acarrea gastar mucho más Y en realidad no, 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 no se puede Entonces, bueno chicos, miren Este es el menú de la semana Hola rolistas, miren y así se ve la compra para esta semana Esta compra particularmente es de las tiendas olímpicas Compré unos cuantos artículos nada más Y aquí me gasté, dejen enfocar, que esto nunca enfoca Me gasté $28,635 pesos En esto que ustedes ven aquí Y enfoco nuevamente Bueno chicos, miren, por acá tengo un anaquel de huevo Los anaqueles de huevo aquí los venden por 30 unidades Entonces aquí tengo 30 huevitos Espero que me rindan no solamente para esta semana Si no para la otra, si Si no para la próxima semana Por aquí tengo maíz pira Que es para hacerle las crispetas a los niños Porque esta crispeta, este maíz Que viene en esta bolsa Me pareció súper buena En realidad salen las crispetas muy sabrosas Y si salen No quedan ahí quemándose el grano y no explotan Y si, en realidad si lo hacen Y es de muy buena calidad Y este tiene medio kilo de maíz Y sale apenas por mil alguito de pesos No recuerdo muy bien Yo los voy a dejar el precio en pantalla Así que muy bueno Yo creo que de ahora en adelante Voy a tener que comprar como 3 bolsas de esta Para que me alcancen para el mes completo Porque prácticamente una bolsa de estas A la semana prácticamente los niños se los están acabando Por aquí tengo una cabeza de brócoli Que últimamente estoy implementando muchas comidas con brócoli Necesitamos el brócoli en nuestra vida Amamos el brócoli Por aquí tengo un manojito de cebollas blancas Esto me salió como por dos mil y pico Y estaba mucho más económico No sé qué está pasando últimamente Con el abasto en donde yo iba a comprar los vegetales Pero ayer cuando hice el sondeo Esta misma cebolla estaba casi tres mil pesos Y en la olímpica está en dos mil doscientos Entonces hay una diferencia de casi mil pesos Y no entiendo por qué Si supuestamente los abastos son muchísimo más económicos Y no, todo está súper caro Entonces dije no En la olímpica normalmente Los vegetales son más caros Pero esta vez Salió todo mucho más económico Lo mismo me pasó con el tomate El tomate en el abasto donde yo voy Normalmente Está a tres mil doscientos el kilo Y aquí hay un kilo también de tomates Y creo que me costó dos mil doscientos Yo de todas maneras le voy a dejar Como les digo el precio en pantalla Salió mucho más económico Por aquí tengo un gajo enorme Aquí creo que hay una docena Si no estoy mal De plátanos verdes Entonces la semana que pasó Hice patacones para congelar Los hice así Y los dejé congelados en la nevera Y me pareció una excelente Excelente manera De poder tener cositas allí Para picar para los niños Chicos Silencio Pirata Silencio Silencio Axel Silencio Silencio Bueno entonces Este Como les decía Los plátanos me salen mucho más económicos así Los guardo Los pico Los organizo Los guardo en el congelador Y esto me saca de un apuro Cuando hay visitas Cuando hay Si visitas inesperadas Entonces Lo saca uno de un apuro De manera muy económica Entonces bueno Aquí tengo un manojo bien grande De plátanos Para poder hacer patacones Por aquí tengo Una bolsita de crema de leche Para una preparación Aquí tengo Tres zanahorias Grandecitas Y por último Tengo una mojarra Que es Este pescado Que está aquí No sé si de pronto En otros países Como la conozcan Esta es una mojarra Negra La conocemos nosotros Aquí así Y esta se la voy a hacer A mi esposo El día que le toca descanso Entonces Porque también quería mucho Pescado Entonces bueno chicos Esta es La compra De tiendas olímpicas Ahora vamos Para la compra De las tiendas ara Bueno chicos Miren Y así se ve La compra En almacenes O en tiendas ara Aquí Me gasté Dejen y busco la factura En esta compra Gasté 120.320 pesos El presupuesto De esta semana Son 150.000 pesos Entonces Me mantuve dentro Del presupuesto Porque creo que En total da 148 Creo que si no estoy mal Bueno Por en pantalla Se los voy a dejar Y bueno Vamos a mirar Primero enfoco Bueno chicos Miren Y esto fue Lo que se compró Para esta semana Por aquí Tengo Estos Grandísimos Y semejantes Muslos de pollo Es de esta marca Que por primera vez La voy a probar Vamos a ver Ojalá que el pollo Sepa bien Aquí hay 10 muslos de pollo Pero súper grandes Miren Están súper grandes Parece Que fueran como De gallina Y no de pollo Entonces Aquí Me salió Bueno en pantalla Les voy a dejar Los precios Creo que fueron Como 15.000 pesos 14 No recuerdo muy bien Cuánto es el precio Pero Lo vi allá Y me pareció Supremamente económico Bastante Bastante Que está aquí Y por aquí Tengo una pechuga De pollo Creo que aquí Me salen dos Creo que hay Dos pechuguitas Sin piel Y sin Sin hueso Porque esa Que normalmente Yo compro Estaba súper cara Muchachos Las carnes En esta semana A pesar de que Fui hoy sábado A comprar Para poder Bueno Y a pesar de que Fui hoy sábado A la tienda Para poder aprovechar Los descuentos En la olímpica En la olímpica Todo estaba súper caro Y dije no Voy a tener que partir Esto Hacer dos comidas Y de esta También hacer dos comidas Así que ahora Me toca partirme la cabeza Porque Había anotado allí Hacer cerdo Pero el cerdo Estaba súper 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 caro Y la carne molida Ni se dio Estaba por las nubes Entonces dije no Esto lo voy a partir A la mitad Y esto también Para hacer una preparación Con Acompañada de las dos No sé qué voy a hacer Ahora alguna cosa Se inventa Bueno Y por acá Tengo un paquete De chorizo Que de esto Ya hacía Ya varios meses Que no comprábamos Chorizo Hacía mucho De hecho creo que En esta compra Compré bastantes embutidos Más de lo que me gustaría Pero bueno Es lo que hay muchachos Y toca uno Desempeñarse Y mirar Para ajustar el presupuesto Pues algunas cosas Ya para la próxima semana Si trataré De mirar Más pollo Más carne Más cualquier otra cosa Por aquí tengo Bueno ya les digo Que el paquete De 20 unidades De chorizo Esto me sirve Incluso para las loncheras De los niños Para sus meriendas Para el desayuno Si quieren Al fin de semana En algunas preparaciones O sea esto lo puedo hacer De muchas formas Aquí tengo Una bolsita De Verduras mixtas Que estaba haciendo El cálculo Muchachos Y por ejemplo Esta semana Tengo presupuestado Hacer un arroz atollado Y En realidad Estaba viendo Porque siempre Compraba los vegetales Por aparte Todos los vegetales Los compraba por aparte Y los picaba Y yo dije Pero bueno Esta es una muy buena opción Entonces Yo decía Pero ¿Por qué comprar Las latas de alberja Por aparte Todo La zanahoria Por aparte Y todo eso por aparte Si este paquete Me trae todo junto Y me salió Como por 4 mil Algo de pesos No recuerdo muy bien Y dije No definitivamente Me lo voy a llevar Y este es bastante vegetales Para una sola preparación Yo creo que me llevaría Como media bolsa De esta nada más Y el resto Lo puedo seguir Congelando allí Para cualquier otra preparación Alguna sopa Algún guiso Lo que sea Y me sirve Perfecto Entonces dije No creo que ahora en adelante Podría comprar esta Porque tampoco Me resulta muy caro Esta Bandejita Que ven aquí Normalmente Yo compro Bandejas de deditos Que son 60 deditos Creo que la semana pasada Se los mostraba Y estuve cazando También esa misma promoción Pero al parecer Ya se acabó Quedaban solamente Estas Que son 25 deditos Y 25 empanaditas De pollo Para un total De 50 unidades Entre todo Y tampoco me pareció Súper caro Muchachos No me pareció caro A pesar de que trae 10 unidades menos Que los deditos Esto no me parece caro Aquellas Me costaron 10 mil pesos Los 60 deditos Pero estas me costaron Creo que fueron 14 mil O 13 mil pesos Creo que fue Que me dijo La muchacha Como les digo Los voy a dejar Los precios en pantalla Pero me pareció Una súper ganga Entonces los niños Tienen sus deditos Y tienen acá Sus empanaditas Y como les digo Si de pronto Alguien se presenta De manera inesperada Pues algo Para aquí Para ofrecerles Queda perfecto Por aquí tengo Una barra De mantequilla Una rolista Me dijo En un antiguo video Que una Una marca Una mantequilla Que pensaba Que era mantequilla Creo que de la marca Son O algo así Ozone No era mantequilla Sino margarina Y yo me quise morir Esa mantequilla La terminé vendiendo Y me compré Esta vez Si mantequilla La mantequilla De esta marca Colanta Que es bastante Conocida aquí en Colombia Ella me había recomendado Era la marca alpina Pero no había Entonces Me tocó comprar esta Que es como que La siguiente marca Como más reconocida Aquí tengo Un paquete De salchichas Que uno le dice Aquí estilo manguera Porque parece Una manguera Y una incluso Que son más largas Por aquí tengo Un paquetito De ricostilla Porque ahorita Voy a ponerme A preparar Todo esto Y necesitaba Alguna de estas De pronto no todas Pero si algunas Tengo una bolsa De azúcar morena Yo no uso Azúcar blanca No me gusta La azúcar blanca No sé Siento que el dulzor Que le da En comparación con esta Es diferente No sé De pronto Se dan ideas mías O qué Y un médico Una vez que fui A la consulta Me dijo Reemplaza La azúcar blanca Por la azúcar morena Y es una forma de Bueno Vamos a tener caso Y bueno Desde ese entonces Estoy comprando La azúcar morena Pero esta en realidad Se consume muy poco De hecho Creo que la última Bolsa de azúcar La compré hace como Tres meses Creo Porque en realidad Aquí en la casa No somos dulceros En realidad no Aquí tengo Una paca De pan integral Que voy a hacer Sándwiches Para los niños Ahora para el lonche Aquí tengo Un litro De aceite De canola Este aceite De canola Me pareció Bastante económico Pensé que El aceite de canola Era mucho más caro Y porque Tiene en realidad Muy 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 Poquita grasa saturada Tiene apenas 0.5 gramos De grasa saturada En comparación Con los otros aceites Que yo compro Que normalmente Traen uno E incluso Los que yo evito Traen dos Imagínense Está bien saturado Y el aceite Se ve supremamente Amarillo Y este Apenas tiene 0.5 gramos De grasa saturada Me parece Súper bueno Y también fue Bastante económico Por aquí Tengo Unos paquetitos De maduritos Que es para Acompañar El arroz Atollado Aquí tengo Dos paquetes De cada uno De 7 metros De papel aluminio Este papel aluminio Pensaba comprarme Unas bandejitas Que son como De aluminio Que sirven Para hacer Comidas Para congelar Porque en realidad No tengo Toppers Aquí para poder Armacionar la comida Ahora para congelarla Y bueno Solamente compré Fue papel aluminio Pero ahora me va a tocar Salir a comprar eso Lo que les comento Por aquí tengo Esto me sorprendió Mucho chicos Miren Esta es una salsa Estilo boloñesa Para hacer pastas Y normalmente Esto Yo lo consigo Por ejemplo En las tiendas Jumbo En 15 mil 17 mil pesos Y en el ara Están en 5 mil Algo de pesos O sea Máximo 6 mil pesos Y me quedé Súper 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 Sorprendida Yo creo que Para el próximo mes Mercaría Mensual Para Mercar Mensual Y me abastecería De este tipo De cosas De alberja De fruta congelada De este tipo De salsas Porque en realidad Esto lo saca Mucho 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 De un apuro Y sobre todo Por el tomate Que el tomate A veces sube de precio De manera Exorbitante Y eso Horrible Por aquí Tengo jamón Que voy a hacerle Los sándwiches A los niños Para su lonche Y finalmente Por aquí Dentro de mi plan Semanal Como se dieron cuenta Tengo para el fin de semana Comer pizza congelada Esto dice que es pizza Pero en realidad Es pan pizza O bueno Sí pizza Porque ya nosotros La hemos comido antes Y es bastante rica Es sabrosita En realidad De pronto No se ven tanto Jamón Así como Pero sí Pero como tengo Jamón allí Tengo también Chorizo También tengo Queso El queso mozzarella Que les mostraba Acá Entonces si necesita Alguna vez Simplemente le agrego Más cositas Tengo también Este ¿Cómo le dicen eso? Sazón italiano Y pues queda Mucho mejor Compré tres Compré dos De jamón y queso Una de estas O bueno La mitad de esta Es para mí Y la otra Que se la comen Los niños Que es hawaiana Porque yo no puedo Comer piña Entonces Bueno chicos Miren Esta fue la compra En el ARA Creo que sí Dije todo Sí creo que sí Y bueno chicos Entonces bueno chicos Este ha sido La compra De esta semana Espero mucho Que les haya gustado Y nos vemos En un próximo video Chao Chau